Vuelve desde Luzer para poder enfrentarse Grand Final a Kim quien le sacó anteriormente la Winner Final. Viene por su revancha por el bracket de Luzer. Vamos a ver si logra resistirle el bracket. Y por el contrario tenemos a Kim que después de una pelea bastante complicada, de hecho un 2-0 y originalmente Winner Final, decide finalmente darle vuelta a la situación y logra recuperar esas tres matchs que tanto le hacían falta. Vamos a ver cómo este ajuste de experiencia a lo largo de este bracket le permite enfrentarse ahora a este Kim que viene ya bastante descansado. Así es, Grand Final que es que nos vamos a finalizar en el final de Luzer. ¿Tienes la vuelta chiquito? Ya volto. Ya volto. No, está chupado. Bien. Muchas gracias a todos los que te quedaron hasta el final acá, acompañando. Recordando que usted quedó hasta el final, muchas gracias. No se la como, lamentablemente por que te vas a tener el control de un video aquí encima ahora, también acá va el camino, así que... Yo le voy a construir. No se está grabando. No se está grabando. Pero ahora están grabando las redes de Kim que va a hacer este video. Bien. Bien. Ah, ¿por qué no? Porque no. Porque no, porque queréis. No, porque tenéis como una opción al instante. Tenéis como una opción de crear como el techo. Ah, ya, ya, ya. Y la podré ejergar de la comunidad. Tome, ve, que se la quiero. Vale, guau. Para que no se le derrame por acá. Estoy ahí, guau. No me había olvidado de venir, así que si se la acaba, díganme. No, ya llegamos justo al final de hecho. Sí, estamos en el castillo. ¡El pro control, por favor! Otro. No, dale. Y ahora impartimos będę allá. No. No te lo desplieguen. Decolle. Esto es nuestro primer E. Lo desplieguen en el castillo. Nosotros no desde 15 predecurad ibarra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos directamente entonces a este tercer juego, vamos a ver, pues va a ser la estrecha a seleccionar entre estos dos ligadores. Bueno, inmediatamente cuando estamos, tenemos una instrucción de juego, tenemos un cambio de personaje, sin embargo, el stage probablemente sea diferente, sencillamente porque nos vamos a Payton Field, este reemplazo de lo que viene este Patrick Field, en este momento queremos no contar con esa tercera plataforma, un equipo más chica, en este momento también está la serie de Spare por parte de King, que ya tiene reciendo 11% de aire, o sea, ya por parte de White, para poder contrarrestarlo, uu, atención, tenemos un draft, comienza la cocina, porque en este momento los aéreas de White son muy efectivos, ya vamos acumulando 88%, quiere acercarse buscando donde no se trae, no lo consigue, ahora es la fuente por parte de King para esperar rezar el descuento, 50%, un buen down team junto a la defensa, sin embargo, uu, que da todo muchísimo en estos momentos White, acaba de perder el stock bastante, bastante, trabajando en el juego, con un pequeño desnudo, y esto lo está aprovechando bastante bien King, que ahora empieza a castigarlo nuevamente, quiere aprovechar muy bien ese stock, vamos con los aéreas, es decir, elevajes que no conectan, White se está acercando da un poquito, atención, tenemos el cuidado, down throw, buscando que le da este ataque en el ciclón, un pez encima de la segunda plataforma, en estos momentos White logra sacar ese stock de ventaja, 51% es todo en la alcance de capitalización por su parte, King, que se empieza a poner nuevamente en corriente, quiere entrar lo más pronto que pueda, cae moviendo en escender, buscando nuevamente con el dash attack, ya vamos acumulando 93% de daño, buscando que con el back of the win, el clon verde, que sin embargo no conecta completamente, termina rompiendo la ofensiva de King, King que en este momento está siendo testigado muy un gran serie de upper, buscando con el fair, no lo consigue, que buen parry nuevamente, al project team, no hay castigo, no hay capitalización de aquella ventaja, buscando con el fair, está poquitito, ambos jugadores están esticiando bastante bien, no se quieren acercar, bajo ninguna circunstancia, aunque podría ser bastante peligroso una, ningún golpe si tampoco puede acusar ese parry, le da una oportunidad muy buena, muy para coger un par de golpes, sin embargo no es suficiente para rematarlo, tiene este tercero poquitito, vamos con el dash attack, ahora White skin gana la posición, U6B perfectamente, que cuidado por parte de King que le gana la posición, Uy, intercambio en gama de jugadores, en este momento es King que no logra salir airoso, vamos, siento que todo se, Uy, vamos con el ciclón verde por parte de White para hacer el descuento, última stock paramos con un 0%, es King que marca nuevamente los primeros porcentajes, vamos, White 3 gradas hacia arriba, serie de upper, que meten bastante daño, 59 a 49, 53, está aumentando de a poquitito, quiere acumularlo a como del lugar, por su parte White tendrá no ser el descuento con esa bola de forro, no va a reincorporarse de a poquitito, quiere ganar la posición a como del lugar, sabe que tiene que solamente conectar un par de grabs, un par de subapos, para hacerle el trabajo fácil a White, y vamos, tenemos pere de upper, pere que diga a nerd, que logra meter bastante daño, un buen dash attack para hacer el descuento, 582, son los 30 a poquitito, es King que gana la ingresión, vamos, con ese backer no va a ser suficiente, White 3 hace un muy buen day que le permite reincorporarse, todavía creo que conserva el salto, y PUTE CREGO, no así, es un fast fall intentando dejar hacerlo, lamentablemente lo calcula mal en estos momentos, White 3 con la siguiente Smash, en estos momentos tenemos puntos de reset a favor de White, y ya nos vamos directamente al cuarto juego de Coliseo Smash, posible punto de reset a favor de ojo, podemos saber si King logra igualar una fuerza a un quinto juego, o si White no va a resetear todo, y nos vamos con 0 a 0 nuevamente, vamos a jugar nuevamente jugando en Baby Fuel, y es nuevamente King quien marca muy bien el marcador, quien está manteniendo perfectamente el ritmo de la pelea, el backer que mete bastante daño, 98-106%, en estos momentos tenemos el primer 0-2-D a favor de King, está haciendo bastante bien, de su parte vamos a White, que quiere tratar de ingresarse, en el barrio está castellando muy bien King, 30% es lo que tiene a su favor, va buscando nuevamente intercambio en los gramos jugadores, King que pone nuevamente a la ofensiva, tiene muy buena iniciativa en estos momentos, 31-23, quedando de acercarse de a poquitito, White sea bastante bien, nuevamente intercambio entre ambos jugadores, vamos sumando porcentaje para cada uno, sin embargo comienza en la serie de aéreas, muy buenos Apex por parte de White, que le permiten aumentar el porcentaje de 75 a su favor, uh, atención viene el subapo, vamos en el off-piste, lo va a llevar rápidamente, y en estos momentos White logra sacarles contraventaja, y King no aprovecha muy bien el stock, solamente King 58, y atención, quiere cocinar de nuevo, se da una era Apex, muy buenas conversiones, vamos a sumar a favor de King para devolverle el favor, porque ambos jugadores están virtualmente empatados. Así es, y está, una gran time, cuidado, que White se puede estar en la misma, que el jugador va a ir en contra de una santa, que el jugador no debe tener el 50, es más, lo abo con el White, que el jugador no va a estar a fuera, pero no va a confiar White se puede volver a decir que el jugador está grande, cuando el jugador queda muy bien, el piso va a salir, peligro, el retaxampio, la situación de fuera de medio, a otro privador, por favor, no es el 0, que en 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 el 0, se muere con los tornos guayas un momento para que para que nos quedamos en la operación se va a poder tomar ahí en fin aquí en el mundo 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 un momento y y en el mundo y en él en el mundo Y ambos jugadores ahora estarán a 2. Los primeros torneos de espacio de list que hemos tenido el día de hoy. 1, 2, 1, GO! 2, 3, 1, GO! 1, GO! Alcanza a silgar ahí, guay. 3, 2, GO! 1, GO! 2, GO! 1, GO! 1, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! 1, GO! 3, GO! que no puede permitir que con la ventaja por un poquito tiempo, Bane, ese forward, angulado hacia abajo, le permite sacar el listón de ventaja, White, si no alcanza a capitalizarla, en este momento, nos vamos a la segunda stock, entre ambos competidores, 0% nuevamente, Inter no se calza de a poquitito, es White, que logra ganar las primeras agresiones, creyendo justamente con ese back, el serie de Jaffa, le sigue requeando un punto más de daño, ahora es el turno de Kim, quien empieza a devolverle el favor, le pasea bastante bien, vamos con el Blaster nuevamente, que le mete un poquito más de daño, Mueper, un Nerf teniendo bastante daño, uuuuuh, muy increíble, alcanza a reincumporarse muy bien en la plataforma, y se opina, quema ropa, un perfecto saludo por parte de White, porque en estos momentos, ha sido bastante bien castigado Kim, y sin embargo, que se da unos plazos después del siglo fallido por parte de White, en medio de bastante daño, ahora Kim quiere sacar ese top de ventaja a como de lugar, White está manteniendo una ventaja bastante sólida, sin embargo, lo está aprovechando la muy bien para poder requear los porcentajes que necesitan, muy bien es por guardar, el final de su lucha, ahora el embates se va a llevar, última stock para ambos jugadores, tenemos stock de torneo, stock de jersey para ambos competidores, y firmar, una fuente para ambos jugadores, mucho, el de derecho a llevar a los equipamentos, el final de la verdad es un gran ganado, el único final es que lo voy a llevar, cualquier año podemos ver, el partido quiere hacer, pasos de White, el partido de la máquina, que ya se va a llevar, a ver que es duro al izquierdo, la máquina, del partido, el partido, el partido, la parte del partido, el partido, el partido, en parte actualmente Cuidado con lo que están hablando acá. Ambos están lanzando... ...lo pasamos y terminemos yo... Repetimos eso. No se dé el momento en el reto. Se alcanza el tronco... Un chaval por GAS, y se me gusta la plataforma de RCA... Paca de練 90 hasta el 25.000. Lo bajo el otro tenemos GAP. Paso, tiene otra especie de HESGAD... Tiene el choque del GOCH. Esa es la más ACHIERRE REALMELA, ...el primer Distributo. El puerto M.O.S., el 4 BITS. ¡Vamos! ¡No, no, no! Segundo lugar del torneo... Una voz para el barrio, por favor. Y el segundo lugar, el palito que se da llevado a dormir. Ok, una voz para el barrio, por favor. Y... Hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Y el próximo... Por haber ya... Cuidado. Un espacio para poder hacer estos videos.